Esperan, no te estés saboreando que me pones nervioso, pones tu saboreo Y por qué me estás guiñando el ojo ¿Querés que nos metamos en la noche? Y otra que vendí es por acá para que me metan tus cosas, ¿cómo? ¿Qué es esto? Amor ¿Qué? Hey, ¿qué onda bichos? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en las calurosas tierras de la unión chicos En la aventura de hoy nos hemos venido al hotel Mar y Sol Yo, Fran, ¿cómo podemos hacer para llegar aquí? Pues facilito, solamente lo ponen en Waze o en Maps Hotel Mar y Sol Pero yo les voy a dar una idea, por si ustedes se pierden, cómo tienen que hacer Digamos que si vienen de la capital o si vienen de San Miguel o Morazán Pues van a llegar a un punto donde van a encontrar un redondel Si ustedes se van para la derecha, van para la unión Si van para la izquierda, van para San Miguel Así que se van para la derecha Luego de eso siguen un poquito más recto hasta donde llegan a otro desvío Si cruzan para la derecha, van para Chirilabo el Cuco Y si siguen rectos, pues van al Tamarindo y la Unión Ah, pues siguen rectos, o sea en el de la izquierda Después de eso siguen rectos donde el destino los lleve Son como unos 10 minutos hasta que van a llegar hasta este otro desvío que están viendo aquí Si siguen rectos van a la unión Pero ustedes cruzan a la derecha donde dice el Tamarindo Después de eso siguen rectos unos 8 minutos Y se van a encontrar unos conos en la calle Justamente donde está este letrero que dice Playa Las Tunas que les estoy enseñando Luego de eso siguen unos 5 minutos Y a la derecha van a encontrar el Hotel Marisol Le van a decir que pongan el carro en posición de salida Hasta que nos encontramos específicamente donde estamos ahorita parados Vamos a comenzar la aventura de hoy Bichos, corre video ¿Qué onda, bichos? ¡Suscríbete al canal! Les cuento que, bueno No les he presentado con quien ando en la aventura de hoy Aquí está Sofi Hola Y bueno andamos viendo el atardecer Así que en todo atardecer que vean en el canal Tiene que estar Sofi Y ha aparecido aquí Primo Jesus ¿Cómo estamos gente de YouTube? YouTube por ahí dicen que andas quebrado en las costillas Sí, jugando fútbol me quebraron dos costillas Pero bueno, aquí andamos Pero aquí andas zampado en la playa Y bueno, vamos a dejar el cuarto, las piscinas para un poquito más adelante Porque ahorita hemos llegado justo al atardecer Para que ustedes no se lo pierdan como se ve Y para cuando ustedes vengan lo logran apreciar Así como nosotros Vamos a ver ese bello atardecer Y bueno, les cuento chicos que ahorita estamos caminando como en estas Son como unas piedras No sé cómo O sea, sí son piedras Pero no sé ¿Tendrá algún nombre? No lo sabemos Pero si ustedes lo saben me lo dejan en los comentarios Y bueno, estamos moviéndonos un poco para llegar a nuestro destino Que es un poquito más adelante para ver el atardecer completamente Así que vamos Muchas veces al ver un atardecer Lo único que pienso es que tan rápido se acaba un día Los días son vida Y así como se terminan los días Así se termina también la vida Por eso intentemos que cada día sea único Disfrutemos a nuestra familia A nuestros amigos Disfrutemos a nuestra pareja Y a todas las personas que consideremos importantes Tomémonos un tiempo para detener nuestras actividades diarias Y dedicar unos minutos a observar y analizar lo que nos rodea Poner atención a los más pequeños detalles Y dar gracias por ello Concentrémonos en el hoy La vida está sucediendo ante nuestros ojos No nos perdamos esa oportunidad de disfrutarla Y ser felices Y bueno, cuantos bichos que vamos llegando de la caminata Señorita experta en atardecer ¿Cuánto le pone? Le pongo 10 de 10 Así que no me bichos Ustedes tienen chance de venir a ver el atardecer O bueno, mejor venganse temprano Y así evitan perderse el atardecer Porque toca caminar un poquito nada más Nosotros casi que lo perdemos Pero logramos capturarles esas tomas chivas para ustedes Pero no sé Ahorita creo que incluso se ve más bonito que antes Sí Y bueno, les cuento Que más noche también ponen ya unos poquitos por aquí A la piscina le ponen igual iluminación Así que bueno, ahorita aprovechando que está de noche Voy a ir a sondear la zona Para que la vean cómo se ve en el horario nocturno ¡Suscríbete al canal! Bichos y la noche ha caído Pero casi se me pasa una parte que les iba a enseñar Que es esta donde están ahorita Sofí y primoyizos chambareando Que están diciendo que soy celoso ¿Van a creer? Sofí me ves celoso No, no es celoso Y yo soy celosa Un poquito No, mentira No, yo creo que yo soy menos celosa No, no vamos a ver qué dicen los bichos Claro que sí Déjenlo aquí en los comentarios Quien miren más celoso a Sofí o a mí Pero bueno, luego de esa escena tóxica Les voy a enseñar Mira cómo voy a beber la tarde Es que medio risa No es paja bichos, todo es humor Esta parte no están ahorita Y sus chambareando Es como una zona Es como la sala de espera, digamos En el caso que ustedes vengan un poquito antes de la hora del check-in Pues aquí se pueden sentar Y esperar a que les terminen de limpiar su habitación Pero ahorita aquí ha caído la noche Creo que ya va siendo hora de la cenita Así que vamos a irnos a la zona de restaurante A mostrarles un poquito de la comida que pueden encontrar Y a llenarnos un poquito la tripa Tío Frank y la dieta Pues la dieta sigue bicho Sigue pero está tamaleando un poco Miren que camino al restaurante Y vamos a ir que se me atraviesa una lancha No sé si me puedo subir Pero hoy ya me tampe Yo creo que sí Porque por ahí me dijeron que aquí Voy a venir a tomar fotos Bueno, por si a ustedes les gusta Sentir un poquito la imaginación Y si quieren sentir como Bob Esponja Se vienen para acá La sesión respectiva que siempre hacemos en lugares así La vamos a hacer mañana temprano Porque ahorita está de noche Así que sigamos camino al restaurante Y bueno, les cuento que se llegó la hora de la cena Pero antes de Nos dieron aquí un platillo de fruta De fruta Es prácticamente sandía Quiere ir quemada piña Una papallita Papaya saludable Saludable Aunque ya no vamos a ensambutar unos chorizos En esta vida bichos Hay dos tipos de personas Pero es que yo siempre he pensado ¿Cómo se hace una michelada? Mira, el orden exacto no sé cuál es Porque al final se revuelve Paso uno, chile con salsa pete Con salsa inglesa y limón Salsa inglesa y limoncito Aquí tenemos Es que me la dieron así dicho Porque hay lugares donde venden las micheladas Pero le echan jugo de tomate A mí en lo personal no me gustan las micheladas con jugo de tomate Pero muchos de ustedes dirán Yo, Fran, a mí no me gustan las micheladas Yo me las han podido solo la cerveza sin nada Pero aquí estamos en modo light Así que vamos a ver qué tanto le echamos No, no, no ¿Cómo que no? Este limón es el último ¿Y por qué no puedo hacer el primero? Bueno, yo, a mí me dieron que la de último Pero no sé Bueno, al final todo se revuelve Pero Creo que está buena Es un poquito chiluda Pero estos jugos de tamarindo Son los que ustedes Pues allí eso le dan un montón de chiles Sí No, pero me quedó buena Y eso le salió Le puso bastante chiles Y bueno, se estarán preguntando ¿Por qué Sophie? Sophie, ¿por qué no te echaste la michelada? Aquí estoy tomando ¿Será por el embarazo? No, no Y bueno, ahorita nos trajeron la comida En cuanto a que nos pedimos Cada uno les cuento que yo me pedí Un filete de pescado empanizado Trae papas fritas, ensalada fresca Y una salsita como ranch Sophie se pidió una pasta alfredo Que no les miento Con camarón Se ve bastante rica Y primo Yisu se pidió un churrasco Que trae carne, una verdurita, arrocito Así que ensaladita Este cabrón ha dicho un buen provecho Espero que esta cena les haya dado hambre Porque el desayuno seguramente le va a dar más hambre Pero eso lo vamos a ver otro ratito Así que démosle ¡Suscríbete! Bueno, la noche ha llegado Así que nos vamos a dormir Pero antes de eso les voy a mostrar nuestra habitación Y bueno, les cuento que nosotros nos hemos quedado en una habitación estándar Aquí cómodamente, bichos, caben cuatro personas Dos pelones por aquí Otros dos por aquí Tenemos por aquí también Bueno, cuando ustedes vienen Les dan dos botellitas de agua Pero la mía ya me la chupé Tenemos por aquí control de televisión Que en Netflix le he dicho Así que si quieren retomar su serie de televisión Su serie de Netflix Pues la pueden ver por acá Tenemos por aquí Una especie de escritorio Yo con un espejito Por si ustedes quieren peinar en la mañana Por si ahí quieren sentar Y bueno, escribir cosas En su computadora Algún trabajo Alguna reunión Una gavetilla sexy por aquí Y otra gavetilla por acá Para que metan tus cosas Como... ¿Qué es esto? Amor ¿Qué? Este es mi top Ah, bueno El top de playa No vayan a pensar que era... No vayan a pensar que era... ¿Qué podía ser, Sofí? ¿Por qué se está riendo? Yo no entiendo Mi mente inocente No, nada Sospechosa, Sofí Sofí está sospechosa No ¿Por qué tenés que estar de la picarona? No No Solo me... El cuarto también cuenta con aire acondicionado Pero... ¿Qué tienen ustedes? O sea, vamos a 16 Como que estamos allá en la... Sofí dice que hay mucho frío Pero... ¿Son team aire acondicionado al 100? ¿O sin aire acondicionado? Déjanos aquí en los comentarios Y bueno Por esta otra zona tenemos el baño Bueno Bueno Aquí estamos en el baño Le dan las respectivas cosas para la higiene Como jabones, champú, acondicionador Tenemos aquí por si quieren hacer... Pupo del trono en paz Toallitas para que se bañen Y por aquí tenemos la rucha Que no les miento Se ve un trichola Me imagino... Ay, sí, cierto Está bien grande Está chupito Sí Está amplia ¿Está amplia, Sofí? Sí Y lo que me está guiñando el ojo ¿Qué es que me está mal? Buenas noches Bichos, miren que está Sofí Si me tiran directas Bien perra Pregúntenme a él Si me tiran directas Vieran que Cómo me quiere poner a hacer cardio Y me viene al cuarto de Primo Yisus Que bueno, es literalmente lo mismo El tele por aquí Las dos camitas por acá Vas a ver el baño mismo Este Yisus está chulón Y tenemos el baño por aquí Y bueno, en lo que Primo Yisus Termina ahí sus videollamadas Un poco calientes Buenas noches Buenas noches Y bueno, bichos Vamos a ir a dormirnos ya Porque mañana nuestra aventura continúa Tenemos todavía muchas cosas que hacer mañana Vamos a ver el amanecer Por eso tenemos que poner la alarma tipo 5 y media Y bueno, también vamos a echarnos el desayuno Nos tenemos que meter a la piscina todavía Seguir explorando la zona El almuerzo Entre otras cositas Porque bueno, les cuento que El check-in normalmente Es entre las 3 a las 4 y media Y el check-out es a la 1 de la tarde Así que siento yo que bastante tiempo Para que uno disfrute este lugar Así que nos despedimos, bichos Editora Música de Cuna Dele Nos vemos mañanita O sea, cuando nos despertemos Nosotros todavía va a estar oscuro Porque esta madrugada va a estar fuerte Al día siguiente Y bueno, un nuevo amanecer Llegó a nuestra vida, bichos Nos levantamos como a las 5 y media 5.40 para ponernos ready Y la cara que teníamos Estaba un poco penqueada Así que no hicimos muchas tomas De nuestros rostros Porque estábamos un poquito desvelados Pero aquí les voy a dejar Con unas tomas De este bello amanecer ¡Suscríbete! 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 Si uno no arranca el día con un cafecito puro Sin azúcar, bichos Ustedes pidan lo sin azúcar En ese, perdón Bichos le cuento que vamos arrancando un nuevo día Tempranito Tempranito ¡Vamos a ver! Espérime que este volado se me lleno de algo las 7 que saben que yo normalmente madrugó a las 11 de la mañana de una bebé que yo sé que ustedes así se ponen madrugando las 11 pero nombre el amanecer bicho solo se los narré porque tenía una cara de destrucción masiva así que hoy que ya me peiné más o menos ya me veo presentable para sus bellos todos así que una vez les contamos ahorita estamos en el desayuno que bueno la hora de desayuno aquí en el hotel marisol es de 7 de la mañana a las nueve o sea que ustedes tienen que venir en ese periodo si no se quedan sin desayuno así que decidimos nosotros venir a desayunar tempranito después de eso ya nos vamos a ir a hacer un recorrido por todo el lugar y meternos a las respectivas piscinas así que provechito mira el desayuno y les cuento que yo escúcheme bien lo que me pedí un tamalero de maíz trae dos tamales fritos frijolitos y crema se pidió un tamalero pero de pollo que es un tamal de pollo trae casamiento huevo revuelto y cuajada y dos panes francés y primo y eso se pidió el motuleño que trae huevo estrellado dos plátanos francés y hay queso rallado así que bueno ahorita vamos a meter la comida esto es el que no quiere la comida no 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 y y y es ah no no Gracias por ver el video. Y bueno, lo que muchos estaban esperando, la hora de la piscina. Les cuento que este lugar, bueno, aquí a la izquierda tiene como unas mesitas porque ustedes se sienten a chambrear viendo el bello paisaje del mar. Tiene por aquí de estas boladas para que se duchen por si andan aro en los ojos. Bueno, si no se han bañado, se duchan antes de esta parte de la piscina. Les cuento que bueno, aquí hay dos piscinas, son bastante grandes, la verdad, esta que tenemos a la izquierda es una piscina para niños y esta que tenemos ya para allá para togar. Así que ahorita vamos a darnos la respectiva, la respectiva chapuceada, así que démosle. No ven, bicho, ¿qué tal? Sofi me obligó a bañarme porque dice que antes de estamparme a la piscina me tengo que duchar. Ahí están las indicaciones, ve. No es invento mío, amorcito. Debe ducharse antes. Espera, no te estés saboreando, que vos me pones nervioso, pones tu saboreo. Sí, mira, está chupeteado, lo anda, mira. A donde voy. Bueno, bichos, ahorita les vamos a dar las respectivas tirades. Espérate, la regla no dice no saltar, no, vamos, démosle. No, no dice la de no saltar. A que bichos tengan cuidado, no se vengan con la calzoneta floja, no vaya a ser que se les baje como a mí en este momento. Mira, tuve que subir, menos mal, no hay nadie en la piscina ahorita, pero no vayan a pasar el oso de que se les vea el boxer o la tanga en pleno hotel. A que bueno, bichos, yo les recomiendo que en todos los lugares donde hayan piscinas y hotel a la vez, pues es recomendable que ustedes se metan. Más que todo en la mañanita, tipo 7, 8, porque la mayoría de huéspedes están durmiendo o uno nunca sabe, un mañanero en la mañana. Entonces las piscinas están casi solas, así como ahorita, así que se pueden meter a inspeccionar la zona. Así que bueno, vamos ahorita a disfrutar de estas apacibles aguas. No me he dicho, él me baja la calzoneta, qué oso. La verdad es que primoyizos, a pesar que anda en la costilla, jodida y anda zampada en la piscina, primoyizos, como gente dice la piscina, caliente, heladita, rica. Está bien rica, mano. Ahorita que ya casi viene la mera hora, calurosa. No, güey, por eso con Jisoo nos metimos ya para recibir el sol con ganas. Más tío Frank que viene de la capital, está nevando. Y dicen que está lloviendo ya, bichos, ¿será verdad o es mentira? Más tío Frank que viene de la capital. 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 Gracias por ver el video Y bueno bichos explorando el lugar les cuento que también Por lo menos en esta zona que está aquí enfrente Ustedes pueden hacer eventos por si se quieren venir a casar Si se quieren venir a comprometer Si se quieren venir a divorciar Si se quieren venir 15 años Pues esta tarima que ven por aquí es para este tipo de eventos Y bueno les prometí la respectiva sesión de fotos en esta lanchita que estamos viendo Así que ahorita Jice y yo vamos a hacer los modelos Editor prepara sus mejores tomas y música sensual playera 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Y bueno bichos les cuento que ahorita estamos entrando En la zona de visitantes de pasadillas O sea pasadillas es que solo se vienen en el día Y aquí en la esquina les voy a estar dejando de que horas a que horas es Y bueno tenemos unos bungalows aquí con unas amaquitas Tenemos aquí otras que tienen unas sillitas Igual aquí en la esquina les voy a estar dejando los precios Por si ustedes digamos no se quieren hospedar Pues también les voy a estar dejando el precio Por si se quieren venir un día o una tarde Digámoslo así Ustedes saben que uno siempre es joven eternamente Así que todavía yo tengo la edad suficiente para meterme a la piscina de niños También les cuento que si ustedes traen a su bendición deseada y no deseada Pues hay una sección con la piscina Pachita Tiene un tiburoncito por aquí, una palmera, un tobogán Así que bueno vamos a hacer las respectivas pruebas O sea bichos yo tengo que probar todas las piscinas Porque no vaya a ser Esto lo hago por sus bendiciones Una bendición de unos 6 meses Cada vez aquí uno se ahoga va 6 meses Muy, muy, muy aguadito Ah, sí creo que todavía está muy aguadito Bichos es que los bebés tienen Un añito por ahí Los bebés tienen aguadita la nuca Te dan así Si hay algo que uno aprende en la vida conforme va creciendo Ya cuando uno tiene 40 años de edad Se entera como la vida pasa volando Me acuerdo cuando había en estos juegos infantiles Pero igual vamos a recordar tiempo De los cuales no me acuerdo Porque uno se olvida de su niñe First of all, ¿No? Sí, 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 sí ¡No! ¡No! ¡Oh! y si a ustedes se les olvidó la calzoneta, olvidó la camisa playera, los lentes también tienen aquí esta tienda de souvenirs por si también se quieren llevar un flotador pues aquí hay pero bueno muchos ustedes no son así como mucho de meterse a piscinas porque bueno en este canal estamos divididos entre team piscinas y team revolcones en la playa, déjenme aquí en los comentarios si ustedes les gusta más las piscinas o que les peguen una revolcada en la playa pero les cuento que aquí también tienen las dos opciones, si se fijan por aquí también hay una piscina de agua salada, si ustedes quieren venir a sentirse como que se bañan en el mar pero un poquito más seguro pues se pueden venir a esta que está por acá, ya la vamos a meter a ver como es una experiencia por aquí pero miren el mar, está embraveciendo y bueno estamos ya caminando por aquí, si creen que me reviente una ola están agarrando power ahorita esta estuvo más o menos lo prometí de deuda Yo no soy mucho de piscina de agua salada, pero no es que me da miedo que algo me camine en la pata, pero vamos. Estamos aquí sobreviviendo en el agua salada. No se preocupen, ahorita estoy parado y no me cubre la mitad. Bueno, a menos que midan unos 50. Cuidadito. Va a llegar tipo así. Pero, si usted es pincha parrita. Y bueno, esta parte que estamos viendo ahorita es donde están estas cinco sillitas. Esta es una maquita por si ustedes quieren venir a sentir el aire del mar. Otra maquita por aquí, guache. Y por aquí tenemos, no sé, como una mesita para que ustedes igual se pongan a chatear, a relajarte. Es solamente exclusiva para huésped. Así que bueno, si no se quedan aquí, bicho, creo que no van a poder venir. Pero bueno, ustedes prueben, uno nunca sabe. Yo siempre he dicho, mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, bicho, le cuento que se llegó la hora del almuerzo. Y la hora del almuerzo es modalidad buffet. O sea, que ustedes hay, o sea, hay como una, como un montón de bandejas con comida. Y ustedes van diciendo qué es lo que quieren que les pongan de toda la comida que aparece ahí. No es con menú ni nada. Sino que de acuerdo a los platillos que ellos han preparado, en el día ustedes escogen qué es lo que quieren. Ahí tienen, las tienen como en unos. Como una bandeja. Y ahí uno le va pidiendo. Ajá, si quieres carne, pollo, arroz, ensalada. Vegetable. O lo que haya, verdad. Sí, bueno, cada quien te pidió un poquito de lo suyo. Y lo voy a estar dejando como unas tomas de la comida para que les dé un poquito de amarillo. Y bueno, otro dato extra, chicos, que si ustedes quieren venir solo a comer, también pueden venir al restaurante de Marisol. Aquí les voy a estar dejando el menú a continuación. Y bueno, bichos, vamos a ir terminando el video del día de hoy. Y espero que les haya gustado y conocido el Hotel Mar y Sol. Una opción para que ustedes tengan cuando vengan aquí a La Unión, ya saben dónde quedan. Nos despedimos porque ahorita está haciendo un calorcito y nos dirigimos a nuestro siguiente destino. Pero eso lo van a ver en el siguiente video. Así que no olviden dejar su like y suscribirse. Y déjenme aquí en los comentarios lugares que ustedes me recomiendan que visitemos aquí en La Unión para que los saquemos en el canal. Así que, portense bien, bichos. Y si ustedes quieren ver más lugares, así como hoteles de playa para visitar aquí por La Unión y bueno, en las playas de El Salvador. Y aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción para que ustedes lo visiten cuando estén de vacaciones. Así que nos despedimos, bichos, portense bien. Y toda la información del hotel y restaurante de Mar y Sol se las voy a estar dejando aquí en la descripción para que ustedes les escriban y se pongan en contacto con La Unión y Yo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!